conectamos con el municipio de Pamplona. Ya está lista nuestra corresponsal Dolly Xiomara Niño. Dolly, porque de acuerdo a esta nueva etapa de aislamiento selectivo, poco a poco se va reactivando el turismo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pamplona amanece con información de educación vial y es que desde la Secretaría de Tránsito se ha iniciado con la campaña Me Parqueo Bien. Especialmente va dirigida a los conductores de vehículos que vienen de las ciudades del departamento y pasan por Pamplona. En las entradas del municipio se hizo la campaña Parqueate Bien para poder ordenar el tráfico en la ciudad de Pamplona. Estuvimos realizando esta campaña ya un poquito alejados del casco urbano del municipio y estuvimos en las entradas del municipio de Pamplona. Es fundamental informar a las personas que visitan nuestro municipio cuáles son los sitios prohibidos y cuáles son los sitios autorizados. Recordándole siempre a la gente que las zonas hospitalarias, las vías nacionales, las zonas bancarias y las zonas al frente de los parqueaderos de los hogares son zonas prohibidas. Tal vez muchas veces el desconocimiento de los turistas hace que ellos sufran algunas sanciones y por eso quisimos hacer esta campaña con ellos. La iniciativa es de la Dirección Municipal de Tránsito y el objetivo que se han trazado es disfrutar de lo público y tener una ciudad con excelente movilidad. Dentro de nuestra posibilidad en la oficina de tránsito lo que buscamos es educar antes que sancionar. Nosotros tenemos que hacer muchas campañas cívicas, muchas campañas de educación, muchas campañas de conciencia ciudadana antes de iniciar un tema sancionatorio. Obviamente el tema sancionatorio siempre tiene que estar presente, pero lo importante es que la gente vea que nosotros le estamos informando antes de iniciar con este proceso. En la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el municipio de Pamplona para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño, estamos informando.